Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenidos a mi canal, DarChicken8 y a este capítulo 6 de... CronoTiger, este tío está... No lo sé, disculpad, me llevo un estornito... Bueno, nos quedamos aquí, si recordáis, en el capítulo anterior, que vinimos del futuro, si recordáis... Y acabamos en esta zona donde está este señor ahí echándose una sietecilla apoyando la lámpara esta... Y no sabemos quién es, así que vamos a hablar con este señor, a ver quién es... ¡Anda, más viajero! ¿Viajeros? ¿Dónde estamos? No se trata de dónde, sino de cuándo estáis en el fin de los tiempos. Aquellos que se pierden en la corriente del tiempo, terminan aquí, ¿de dónde venís? Venimos del año 1000. Yo vengo del año 2300. Cuando cuatro más seres de diferentes épocas entran en una distorsión temporal juntos, la tensión ejercida en la corriente temporal... Los envía al lugar de menor resistencia, este. Últimamente no dejan de llegar personas como vosotros. Quizá hay algo que esté afectando a la estructura del tiempo. Entonces supongo que será mejor que uno de nosotros se quede aquí. ¿Aquí? ¿Solo? No, desde luego este no es el lugar más alegre del mundo. Por eso sí... Está bien... Pero eso sí, está bien comunicado. Desde aquí podéis acceder a cualquier época que queráis. Podéis ir a ver a vuestros compañeros siempre que os apetezca. Pero eso sí, nunca viajéis en grupos de más de tres. Uno de nosotros debe quedarse aquí. ¿Quién se queda, Krono? Hombre, la verdad es que... Es que... A ver, estos dos curan, así que obviamente uno de los dos se tiene que quedar aquí. Yo creo que nos vamos a ir así, fíjate. Así no es así. Vamos a dejar al robot, de momento, ¿vale? Estaré a tu disposición cuando me necesites. En fin, es lo que hay. Si queréis cambiar los miembros del equipo, podéis hacerlo en cualquier momento en el menú. ¿Cómo podemos volver a nuestra época? Visteis las columnas de luz al llegar. Cada una conecta este lugar con una época distinta. Siempre que otra mesa hay un portal, podréis volver a usarlo cuando regrese... Para regresar aquí. Basta con situarse en la columna de luz y pulsar A. Pero cuidado con el portal de ese cubo. ¿Qué cubo? ¿Un portal de ese cubo? ¿Qué cubo? Supongo que se refiere a este, ¿no? No sé. Oye, ¿por aquí hay algo? Muerte y destrucción. ¿Se acuerdan? No tengo que dejarme la misma conversación dos veces. A ver. Si luego este tío a lo mejor me dice que cambie, ¿no? ¿Puedo ayudarte claro o no? No, dos desenvenidas. A ver, a ver, ¿tú qué te cuentas? ¿Visteis? Las columnas de luz al llegar a cada una conecta este lugar con una época distinta. ¿Has dicho lo mismo? ¿Con ese cubo? ¿Este cubo? ¡Eh! ¡Eh! Dice. Este es el cubo, supongo que viste de la época, ¿no? Bueno. ¿Para qué lo podemos hacer todavía? Está sellada. Vale, pues podemos ir a cualquiera de las épocas. Supongo que ésta será el pasado, ¿no? Presente y futuro, ¿no? Digo yo. Bueno, no sé. Oye. ¿Eh? Oye. Estoy dando, pero no... No, no. Funciona esto. What? What? Ah, vale. ¿A qué le andáis a prisa porque no echáis un vistazo tras esa puerta antes de ir? Vaya hombre por dios. ¡Ay! Esto no me acordaba ya de éste. ¡Guau! ¿Qué miráis? A mí. Soy espechino. No, perdón. Especio. El dios de la guerra. Mentira. Pero vale. Desde aquí observo los conflictos de diferentes épocas. ¿Qué os parezco? ¿Fuerte o débil? Eh... Fuerte, fuerte. Ya. Bueno, mi aspecto es un reflejo de vuestra fuerza. Si sois fuertes, me veis fuertes. Si sois débiles, me veis débiles. ¿Eh? Poséis el poder, no es así. Por eso nos ha dejado pasar el anciano. Mucho antes de que nacierais existía un reino que prosperaba gracias a la magia. Todos los habitantes podían usarla. Pero abusaron de sus poderes y terminaron por destruir el lugar. De manera que no queda nadie capaz de usarla excepto los místicos. Pero vosotros la tenéis. Me refiero a la fuerza interior que permite usar la magia. Existen cuatro tipos de magia. Fuego, agua, luz y sombra. A cada uno... A cada ser le corresponde un elemento. ¡Tú! ¡Pero picho! Tu elemento es la luz. A la chica de la coleta le corresponde el agua. El elemento de la chica con las gafas de empollona es el fuego. Por cierto, todo lo que existe se compone de esos cuatro elementos. No sólo la magia. Muy bien. Empezando desde la puerta. Dar tres vueltas a mi habitación en sentido de las agujas del reloj y pensar. ¡Quiero usar la magia! Tres vueltas. No os equivoquéis. A ver si vais a acabar convertidos en algún bicho raro. Tres vueltas en sentido de las agujas del reloj, ¿no? O sea... Una... Dos... Y tres, ¿no? Nada de trampa, os vigilo. ¡Venga, otra vez! Tres vueltas a la habitación desde donde está la puerta y tocando la pared todo el rato. ¡Que si no, no vale! Oye, pues dime los cojones, a ver. Una... Dos... Y esta es la tercera y última en teoría. ¿Otra vez? Tres... Vale, ya te parió. Uy, me salió sin querer. Jejeje. Perdón, perdón. Perdón. A ver... Una... Dos... Y estas tres, ¿no? Y estas tres, ¿no? Tío, me está rayando. Una vuelta. Esta sería la segunda, ¿verdad? Segunda vuelta. Y esta que estoy dando ahora es la tercera. Si di una cuarta... A ver... Por ese caso... ¡Ah! Eran cuatro. ¡Ay, hombre! Me hice tres y son cuatro, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Oh! ¡Metrofamos Super Saiyan! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Crono ya puede usar la magia! ¡Bien! Ya podíamos hacer la magia de luz, ¿no? Marla ya puede usar la magia. Y bueno, supongo que la otra lo también, ¿no? Fantástico. ¡Qué! ¡Contentos con vuestro nuevo poder! ¿Queréis probarlo? Sí. ¡Muy bien! A ver... Ah, muy bien, me atacas. ¡Ah! ¡Que tengo relámpago ahora! ¡Relámpago! Uh, no está mal, pero me ha acabado a mí, es desgraciado. ¡Hielo! ¡Fuego! Y sigue vivo. Y sigue vivo. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, de hecho, ¿no? Me ha matado. ¡Qué cabrón! Me ha matado, ¿eh? Tío, tienes unos hechizos que flipas, ¿eh? Es un poco injusto este juego en el sentido de... No me acordaba que fue el ataque eso. Que ataca el bicho dos o tres veces antes de que yo ataque una vez. Tío, es muy injusto eso, ¿eh? Perdona. Pero bueno. Supongo que esto está pensado para que pierdas, sí o sí. ¡Jeje, he ganado! Si hacéis nuevos amigos, presentádmelos, ¿vale? Me encanta luchar contra vosotros. ¡Hijo puta! ¡Falso eres! A ver, supongo que tengo que presentarle al robot. El cero dice... Espera, un segundo. Voy a cambiar un momento el robo por mar, ¿eh? Porque lo mismo le enseña algún tipo de hechizo al robot. Y este chisme, lo siento muchacho, pero ni siquiera está vivo. Tienes fuerza interior, es verdad, pero no desciendes de antiguos magos. Así que nunca vas a poder usar la magia. Lo bueno es que tus láseres y armas varias provocan daño de sombra. Así que te las apañarás. ¿Qué va a ser? ¿Queréis practicar? No. Volved cuando queráis, por algo solo... ¿Eh? ¿Por algo soy el dios de la guerra? Vale, pues ya lo sabemos. A ver, quita el robot de momento. Voy a ver qué se cuenta este señor ahora. Parece que tenía razón. Hace mucho tiempo todos tenían poderes. Hace mucho, mucho tiempo. Ya sé que tenéis prisa, pero ¿por qué no volvéis a vuestra época primero? Hay que tomarse las cosas con calma aquí más que en otro sitio. Venga, venid a verme cuando queráis, o que haré a través del incierto camino de los tiempos. Vale, ¿tú quién coño eres? ¿Por qué estás aquí? Es la pregunta del millón. Vale, es lo mismo. Vamos a guardar. Yo me lo recupero por si acaso, aunque bueno. ¿Cómo que no? Ahora. Vale, vamos a nuestro tiempo, ha dicho. ¿Y cuál es nuestro tiempo? Pues esto es el pasado, deduzco. Y esto es el presente, ¿no? ¿Ira la cúpula de Prometeo? No. Pues no, no, es el presente este. Año mil. Esta es mi... Bueno, esto es el... Bueno, mi presente, futuro y esto será el pasado. No, ir a Monte Místico en el año 65.000 antes de Cristo. Es decir, que esto es el pasado, pasado, pasado. O sea, aquí es donde está el otro personaje que se nos une. Vale, podemos salir aquí, por lo visto. Año mil. Han dicho que vuelvo en mi época, así que vuelvo en mi época, primero. ¿Y esta gente? Salimos de un ropero. Ok. Buenas tardes. Estoy soñando. ¿De verdad habéis salido de mi armario? ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo es que sois capaces de utilizar la magia? Se supone que los humanos que usaban la magia desaparecieron hace mucho tiempo. ¿Quiénes os creéis que sois invadiendo los armarios de la gente en plena noche? ¡Ah, humanas! La aldea de Medina fue fundada por nuestros antepasados cuando perdieron la guerra contra los humanos hace 400 años. La mayoría de sus habitantes todavía detectan a los humanos, así que tened cuidado. Vale. Esperad un momento. Un anciano extraño vive cerca de las cuevas del monte que hay al oeste. Quizás pueda ayudaros. Gracias. Pero, ¿por qué te portas tan bien con nosotros? Pensaba que os llevas a los humanos. Hace 400 años de la guerra entre los humanos y los místicos. Es historia. De nada sirve vivir en el pasado. Aunque, claro, no todos piensan igual. Ok, tenemos que ir al oeste, ¿no? ¿Dices algo más? No. A la izquierda hay que... Uy, ¿esto? Bueno, y por cierto, esto está cambiado. ¿Qué son esos cánticos, Cronos? Me están poniendo los pelos de punta. Ah, ha cambiado la historia. Aquí es que ahora estamos en nuestra época, digamos, pero... En esta versión del mundo han ganado los malos, no los monstruos, no los humanos. Ah, amigo. Bueno, antes de meterme ahí, voy a guardar porque tiene pinta de haber pelea tocha ahí. Algo me dice. Ah, a tardes. ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi señor! Han pasado 400 años desde que el ejército del rey místico se enfrentara a los humanos. Pero en cuanto a los labos se despierte, será el fin de la humanidad, dice. El rey místico dio vida al poderoso labos para que nos ayudara. Y en cuanto a los labos se despierte de sus sueños, será el fin de la humanidad. ¿Dice lo mismo o qué? ¡El rey místico! Vale, dice lo mismo. Dice lo mismo. Vale, pues entonces no hay nada aquí. Simplemente que están haciendo subnormal esta gente aquí. Están como rezando, ¿no? A su dios, un demonio raro extraño. Vale, yo he salido de aquí, ¿no? ¿De esta casa? Sí. ¿Sólo la tienda? ¿Y no hay nada aquí o qué? Casa del anciano. Uy, va. Hay un objeto aquí, ¿no? Esto es brillo, ¿eh? Sí. Uy, velocidad. Vale. Maldito sea, Vinnie Octavo. Siempre se aprovecha de la familia de sus antepasados para explotarla, explotarnos. Uf, qué trabajo más pesado. Pero sí que estaba haciendo nada. Yo y Vinnie Octavo, el alcalde de la aldea de Medina. Mi tatara, tatara, tatara. Abuelo luchó contra los humanos junto al mismísimo rey místico. Oh, mi gran señor, ¿por qué no exterminaste a la raza humana cuando tuviste la oportunidad? Oye, que estoy aquí y soy humano, ¿sabes? ¿Quieres que te parta la cara de la paz? Bueno, aquí en un momento, sí. Creo que es la cosa. ¿No recuerda este a... A Dodoria de Dragon Ball? Perdón, de otro color. Se parece un bombo. No se nota para nada que esto está hecho por el respirador de Dragon Ball. Uy, cápsula de magia, mira. Mira, ahí sin querer. Una horribilante criatura habita en las cuevas del monte al oeste de aquí. La única manera de hacerle daño es con ataques mágicos. Dudo que ningún humano pueda pasar por allí. Al fin y al cabo, no pueden usar la magia. Uy, será mejor que termine de limpiar antes de que vuelva Vinnie Octavo. Pero está ahí abajo. O sea, que el boss que vamos a encontrar en la supuesta cueva de la izquierda, de la ahí del oeste, que es donde tenemos que ir, es... El boss hay que matarlo con magia, ¿vale? ¿Esto qué es? Posada. Ajá. No necesito dormir, ¿no? No. No ha brillado nada por aquí para coger cosas, ¿no? Vamos a ver. Esos hostes humanos deberían pasarse todas las cuevas del Hellclan. Se iban a enterar de lo que fuera. Se me va a gritar el vino afuera. Agriar. Se me va a agriar el vino afuera. Me siento, pero aquí no se admiten humanos, Largo. Resignación. Suplicar, ¿no? Por favor, déjame dormir. Tienda, ¿eh? Todo esto, pero no estaba buscando esto. Hostia, este tío. Este tío ya luchamos contra él en el castillo, ¿no? La mazmorra, ¿recordáis? Que se rindió. Ni me dedijas la palabra sucio-humana. Aquí no se vende nada a los humanos, Largo. Suplicar. Por favor. Estos humanos ya piensan que el mundo les debe algo. ¡Tal es una lección, jefe! Bueno, pues nada. Al final hay que perder con el cual es bajar agua, ¿eh? Ahí va. No quería matar a ese. Que me interesa matar a ese. ¿Me vendes o qué? Técnica doble, bomba diagonal aprendida. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Han vencido al jefe! Está bien, os venderé algo. Vale, gracias. ¡Oh! Mira los precios, ¿eh? Se le jode. Hostia, de 37. Bueno, perdón. 37. Bueno, ¿cuánto tengo? De 43 a 79. Pedazo de arma. Bueno, 65.000 de dinero no tengo, colega. Pedazo de arma, ¿eh? 65.000, tío. Mira la defensa, ¿eh? De 53 a 90 y tantos, tío. Hostia, puta. Una poción, mil y pico de dinero que dices, tío. Otra poción, ajá. Muy caro, ¿eh? Pero bueno, lo hace queriendo. ¿De verdad os pensáis que voy a venderos la mercancía a precio normal? Muy caro, ¿eh? Volveré, desgraciado, volveré. Te vas a cagar. Porque siempre que venga vas a sufrir, mira. Vale, un triangulito ahí arriba que en teoría no tengo que ir ahí, pero bueno, voy a guardar. Por ese caso. Ruinas silvestres. No tengo por qué entrar aquí, ¿eh? Pero bueno. Tengo que ir a una supuesta cola que está al oeste de aquí a la izquierda. Pero bueno, yo me voy a meter aquí porque estoy muy loco y porque acabo de ver un cofre ahí y me ha llamado la atención. Super Ether. Y esto, ¿qué coño es? Es una buenísima pregunta. No puedo hacer nada. Aquí, vale. Bueno, no podemos más. Aquí habrá que venir en algún momento por algo. Pero bueno, mira, lo positivo es como conseguir un cofre ahí gratis. Lo cual, pues, mola. Vale, la cueva de la izquierda. Por aquí arriba obviamente no es. Mira, voy a pasar por ahí en serio. Vamos, que vamos a esa cueva que hay aquí a la izquierda. Qué remedio. ¿No era una cueva? Ah, vale, está ahí. ¿Adiós, ¿qué es? Mola de The Boss. ¿O Boss o Bass? The Boss. Vale, vamos a entrar en la volada de The Boss. Está pues, estoy queriendo para que entremos, ¿no? Buenas tardes. Oye, ¿habéis venido a verme? No os cortéis, estáis un vistazo al inventario. ¿Os interesa comprar un arma? Os haré un descuento. Ah, sí. Ah, esto ya son precios más asequibles para mí ahora, claro. Esto no me vale. Bueno, de 43 a 46. Muy caro también, ¿eh? 4 mil y pico es muy caro. Pero venga, va. De 18 a 25 me interesa enormemente. Voy a comprar esto, sí o sí. Este no me sube. Y esto hay que comprar dos, tío. Y por tanto, tengo para comprar esto, ¿no? Sí, venga, va. Mira, me sube la magia a dos puntos, ¿eh? Oh, ya tenía una pistola de plasma. Oh, qué putada de comprar una sin querer. Vale, por suerte no ha sido muy caro. Vale, a mi tipo. No tenía que haberla comprado, no me la cuenta. Es verdad, no me acordaba que tenía una ya, tío. Qué fallo. Qué fallo, tío. Qué fallo, bueno, igual. Ha costado tres mil y pico. ¿Puedo vender la pistola esta? 1.600, qué triste. En teoría, las armas no sirven para arrebatar vidas, sino para protegerlas. Vale. ¿Qué tienes aquí abajo, campeón? Nada, seguro. Ni un objetillo ahí escondido, o por el secreto. Vale. Bueno, pues habrá que entrar en la cueva. ¿Qué remedio? Eso ya. Cueva de Hekland. Muertos los enemigos de los místicos. Oh, Dios mío. Enemigos. Muere, hijo de puta. Por lo menos. Toma, hostia. Ay, me cago en tu padre, te vas a cagar. Toma contraataque. Pues ya está. Ok. Por cierto, es verdad, he aprendido ataques nuevos, ¿no? Técnicas nuevas. Tenemos el relámpago, que dice que ataca con un relámpago, obviamente. Y tenemos también el supersónico este, que esto es con el robot. Vale, con esto no me he aprendido nada. ¿Y el mandoble qué hace esto? Infrige el doble de daño a un enemigo. Wow. No está mal. No está mal. ¿Y tú qué? Oh, tiene cura. Unos pocos PS y bastantes PS. Esto sería como cura más, ¿no? No sería una, pero sería como cura más. El hielo, claro. Por tanto, tú tienes bomba diagonal. Que esto... ¡Eh! Esta es nueva, mira. Esta es la que me han dado, ¿no? Hielo y fuego. Golpea enemigos con fuego y hielo. Vale, bomba diagonal. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y tú qué tienes? ¿Tú no has aprendido nada con lo del fuego? Ah, no. Ah, ya decía yo. Napalm. Uh, moda. Bombardero de los enemigos de una zona. Vale. Vale, ¿y el robot? La KG Turbo. Este lo tenía. Eh, nada así súper tocho. Pero bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Veo un cofre ahí. Obviamente ese cofre hay que cogerlo. Recordad que el boss de aquí solo se mata con magias, ¿eh? Así que el ataque ese que hace fuego y hielo puede ser interesante. Un éter. Es decir, que aquí no podemos gastar magias con enemigos normales. Porque si me hace falta la magia para el boss. Tiene un jarrón que escupe pulpos. Tampando. Primero hay que matar. Exacto. El jarrón porque no lo ha liado, por lo que veo. Me lo he imaginado, ¿eh? Joder, los pulpos atacan con fuego. La madre, compañero. Me están poniendo lo de... Para que no pueda... Para que falle el atacar, ¿veis? O lo de la visión. Vale, bueno, siempre falla. Oye, esta gente tiene como mucha vida, ¿no? ¿Te quieres morir ya, jarra ascarosa? ¿No se muere la jarra, tú? ¿No se muere la jarra, tú? ¿Por qué de aquí tampoco ha habido la jarra, tú? ¿Y por qué no se muere? Esa es más larga, esta. ¿Pero por qué no puedo hacer nada? Es que me va a estar liado. Es que la jarra esa no se muere, tío. ¿No me roba vida? Cuarenta y seis, claro. ¡Quítame más! ¡No, quítame más! No vaya a ser... No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser que no pueda curarme ni hacer nada. ¿Por qué te se ha tirado los cojones, tío? Me ha quitado cuarenta y seis de vida, tío. Y no le quito nada. Le quito dos, tres de vida. ¿Tú crees que eso es normal? Me ha obligado a hacer magia, por cojones. Que no quiero. Y me está obligado a obligar el juego a hacer la puta magia, tío. O sea, me ha metido los cojones al juego que le quite dos y tres de vida, el bicho ese. Porque sí, ¿sabes? O te vas a comer un rayo. ¿Qué sabe los cojones, tío? ¡Hala! Todo por culo. ¡No! ¡Venga, ahora sigue! ¡Sigue ahora atacando! ¡Venga! Obliga por cojones el juego a hacer la magia, tío. Porque no hay que en coño matar jarrón. No tiene sentido que le quites a un jarrón de mierda que se rompe con un empujón que le quites dos de vida, ¿sabes? Mientras esta gente ahora... Ahora fallare todos los ataques. Esa es otra. Porque me han dejado a todos los personajes sin que puedan ver. ¿Veis? O sea, al jarrón sí le dais. Pero los bichos estos que os han puesto la invisibilidad no, ¿verdad? Invisibilidad no, lo que no podáis ver, digamos. ¡Joder! Sí, tengo objetos para curarme, pero no pienso curarme. Es una gilipollas, tío. Voy a pelear más coñazo, colega, con la medida que ha pelear el jarrón, tío. ¿Queréis matar a un pulpo ya de estos? Por favor. Pero mátalo, tío. No lo dejes vivo, macho. De verdad. Pelea más coñazo, Liu. De verdad, eh. Qué coñazo de pelea, colega. Entre que fallan los ataques... Y que, por cierto, no ha hecho ningún contraataque ni uno, eh. De todos los ataques que se ha comido no es ningún contraataque, tío. Parece que tengo el anillo de contraataque para nada, ¿sabes? La cura, porque, madre mía, la paliza que manda esta gente aquí en un momento porque se le va a cojones al juego, tío. Madre mía, con la jarrita esa, eh. ¡Joder! ¿Otra vez? ¿Ahora qué? Bueno, menos son las jarras. Cuatro. ¿En serio? Que por cojones tengo que ir con magia, ¿no? En esta cueva de las pelotas. Pues nada, chicos. Hay que ir con la magia, porque... Sí, tío. Se le han metido los cojones al juego que tengamos que usar magia, tú. Vamos a hacer aquí un combo de fuego. Un poquito de ignio. Ahora. Ahora. Te voy a matarlo a los dos con esto, pero yo... Y sigue vivo, ¿eh? A su boca físico lo mataré, ¿eh? Claro. Está pensado esta zona para... Con un souvenir. Para que tengas que gastar la magia y el boss encima tienes que matarlo con magia. O sea, está pensado para que llegues al boss y se ha hecho polvo de magia, ¿sabes? Hay que ser hijo de fruta, ¿eh? Para hacer una cosa tan chunga como esta. Superéter. A ver. Joder. Ahora qué. Cuatro. ¡Ja! Lo que faltaba. No te valía con dos. Tienen que ser cuatro ahora. A ver, no te asos dos, yo qué sé. Cura el protagonista, porque... Te ha hecho polvo, tía. Y se queda vivo el otro, ¿eh? Manda huevos. Manda huevos. Ok. ¿Por qué atacas a ese y no al otro? Que está muertísimo, tía. Es que el juego encima... Ataca automáticamente y me ataca al otro que no, que está full vida, digamos. En vez de al que le queda un golpe para morir, ¿sabes? Es que está pensado para putear, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me ataca al que tiene más vida, tú no al que tiene menos. Qué fuerte. ¿Te quieres morir ya, por amor de Dios? ¿Voy a gastar magia, en serio? ¿Verdad? Ahora, por nada. Hay unos cojones que hay hasta el magia, ¿otra vez? ¿Por qué se los cojones este señor? Vamos a fuego. Muerte, anda. Bueno, esta gente son debidas al fuego, como podéis comprobar. Casi me matan a esta tía, ¿eh? Ha faltado nada para que la maten, tía. Tienen que gastar los éthers, y mira que no quiero. Al menos me están dando éthers, yo qué sé. ¿Es por ahí abajo, o no? No, por aquí no. Hay una puerta ahí atrás, ¿eh? Aquí hay una, y aquí a la derecha hay otra. Y abajo. ¿Había un cofre por ahí atrás, que hemos visto antes, tío? Ah, ya lo cogí, vale, nada. Espero que no estén los enemigos otra vez, por Dios, ¿eh? A ver, ¿qué hay detrás de la puerta número uno? Ajá. Tantos bichosos nuevos. Tres bolitas raras, vale. ¡No me caen bien! Ciclomix y tío no están juntas, tío. Pues, ahora sí están juntas. Ciclomix y genio. Esos dos, venga. Ya está acabado. Venga, una menos, y otra menos. Genial. ¿Qué vida quitamos a esta gente? A esta gente se les puede quitar vida normal. A ver, no, no hacía falta. Madre mía. Me ha pisoteado. No hace falta que haga magia, no puedo matarlos. Vale, ok. Bueno, o sea, a ver, que las bolitas estas podemos matarlas a ataque físico, ¿eh? Super poción, vale. Ahí arriba hay murciélagos también. O sea, vamos a ver otra pelea aquí, ¿no? Vaya hombre, por Dios. Pero esta gente ponía fácil a ataque físico, ¿no? Bueno, si me dejan, claro. Tío, en la zona anterior no teníais nada de vida y ahora tenéis un montón, ¿o qué? Tío, muérete, ¿no? Que por cojones me tendré que usar la magia, ¿verdad? Joder, qué asco me dais, tío, de verdad. Y claro, como están tan separados no le puedo dar. Están puestos de tal manera que no les puedo dar, ¿eh? Dale a estos dos, anda, tú que puedes, que no tienes en línea. Madre mía. Y sigue vivo aquel. Y eso que aquel lleva ya un montón de hostias, ¿eh? Más que el primero. Vaya que va de hielo. Debe de hielo, ¿eh? Aquí está 140, venga. Vale, a ver qué mierda hay aquí. Qué tipo que ha costado, ¿eh? Un pañuelo mágico. ¿Y esto para qué sirve? Supongo que me voy a subir a la magia o algo de eso, ¿no? Magia más dos. Eh, te vende bien el protot, ¿eh? Va a ser el único que tiene magia más baja, sí. Pero, claro, no le voy a quitar el contraataque. Ni de coña. Por cierto, tenemos cápsula de velocidad. Que le viene bien a... A Luca. Y tenemos cápsula de magia que le vende bien al prota, ¿no? O sea... Ok. Es por aquí. Hay mierda con las peleas, tío. Bueno, esta gente se puede matar a físicos, supuestamente. Si no me atacan antes ellos, cuarenta veces. Muérete, tío. Vale, uno menos. Vale, esta gente me den facilidad, físicos. Hacer un contraataque, guapo. Anda, por una vez. Gracias. No es mal. Ya se muere, ¿no? Vale. Y el que está atrás, a la izquierda del todo, debería morir de una hostia también. La próxima hostia debería morir. Vale, ha hecho el contraataque y el ataque seguido. Así que guay, ahí se muere, ¿no? ¿No? ¿En serio? ¿Me tienes que pisotear antes? Me cago en. ¡Toma hostia! ¡Maldito! Y se murió. Oye, ¿para cuándo una subida...? Eso iba a decir. Más le sube nivel. Vale. ¿Qué digo yo? ¿Para cuándo sube alguno de nivel? 700 y pico, 400 y pico esta mujer. Interesante. Nivel 14 somos. Bueno. A ver que farmear en algún sitio en algún momento, ¿eh? Aunque sea un poco. A tardes. Empezamos. Ya empezamos. Toma contraataque, por listo. No sé qué es eso, pero menos mal que falla, ¿eh? Toma, no falla más. Campeón. ¿Se han quedado vivos los dos? ¿En serio? Pero si me metí con el fuego, ¿no? ¿Se han quedado vivos los dos? ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo han podido quedarse vivos los dos? Pero si me metí con el fuego. Bueno, se han quedado con poca vida. A lo mejor con 20 de vida, a ese caso, ¿no? Ahí sigue vivo. Más de T, ¿no? Tío. Madre mía. ¿Cómo aguantan aquí los bichos, eh? Joder, tío. Le das con magia, ahora los matas, ¿eh? Hay un secretillo por ahí, ¿no? ¿Y por aquí? Siguiente pelea, ¿no? ¿O qué? No, una jarra de esas, no. Que son un coñazo. Aquí hay un cofre de estos tochos, ¿eh? Voy a hacer la pelea, ¿qué remedio? Malos son los pulpos, pero bueno, no hay problema. Tengo mías. Lo primero es hacer un relámpago a la jarra, los cojones, para ganarle por culo. Eso es lo primero. Adiós, jarra asquerosa. Lo segundo es... Oye, me gustaría probar la magia esa de... Bomba diagonal esta. A ver cómo es. A ver. Hielo y fuego, mira. Uy, bastante tocha. Hostia, cuatrocientos y pico. ¡Guau! Bueno, eso es lo que hay que hacer al boss, ¿no? Para ganar. Ok. Me lo apunto. Al boss hay que hacerle eso, ¿eh? Por cierto, me tengo que curar que tengo un poco hecho polvo aquí a la peña. De hecho, vamos a curar con objetos. Que tengo un montón de pociones, ¿por qué no? Para ahorrerme el AP me parará. No sirve nada. Bueno, tiene pinta de que el boss va a estar por ahí. ¿No? Un cofre abierto ahí. Y no podemos ir por aquí arriba, ¿no? ¡Ajá! Hemos estado aquí, ¿no? Antes, sí, ¿no? Está la parte de... ¡Ah, sí! ¡Ah! Esto es la parte de antes. Podríamos estar por ahí arriba. Vale, 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 vale. No hay ningún secretillo por aquí, tío. Vale. El boss está aquí, chicos. Vamos a guardar. Paso por el boss. Que solo se mata con ataques mágicos, ¿eh? Os recuerdo. ¡Muertos los enemigos de los místicos! ¡Oh, Dios mío! Mira el boss. ¡Qué malo! ¡A la cara tiene! Ok. Lo primero, el combo más tocho de esta gente es lo que va a hacer más daño. Así que dale. Y tú vas a hacerle directamente el electro. O sea, el relámpago. A ver qué daño hace este ataque. 304 y 135. No está mal. ¡Ay! Relámpago. En cuanto me dejes. Si es que me dejas. Vale, coño. 300... ¡Agua 2! ¡Hostia, agua 2! Me va a reventar. Vale, voy a tener que hacer... Me gusta, ¿no? Una de estas para curar. Voy a meter un... Fuego. Si aún me curo, nos va a matar. Quiere dejar de reventar esta tía, por Dios. Va por ella, hierro, ¿eh? Va por la que cura, cabrón. No me queda mucho PM de Marle, ¿eh? Y con esta también la mierda. Vale. Vamos a hacer con Corle una cosa muy importante. Superpoción a Marle. Porque es que va por ella, el cabrón. Es que va por ella, tío. Es que va por ella. Está intentando reventármela. Ah, contraataque, vale. Digo, ¿por qué atacas? De gracia. Yo creo que lo mato ahora, ¿no? Con este ataque. No creo que le quede mucho más, ¿eh? Ah, pues sigue vivo. Rámpago. Mátalo, ¿no? Todavía no. Muédete, tío. Como no se mueve, estamos jodidos, ¿eh? Vale, ya. Menos mal. 250 experiencias, chicos. 10 puntos de trabajo y... 1500 de dinero. Guay. Lucas sobre nivel. Genial. Ojalá Magus hubiera acabado con los humanos hace 400 años. Cuando creó a Lamos, ahora el mundo nos pertenecería a los místicos. Muajajaja. Muajajaja. Dice y muere. Vaya, pues hasta luego tiene un placer. A ver si lo entiendo. Magus creó a Lamos en la Edad Media y este se va... Y este va a destruir el planeta en el futuro. Podríamos cambiar la historia si vamos a la Edad Media y vencemos a Magus. Si usáramos el portal de la Plaza del INE... Bueno, pues ya sabemos dónde hay que ir, ¿eh? A la Plaza del INE. ¿Y esto qué es? Me da mal rollo, ¿eh? Saltar. Eh... ¡Uf! ¡Qué remedio, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, va! Mira, me lo has alejado. ¡Año 1000! Estamos en nuestra época. ¡Ah! Lo que pasa es que hemos vuelto a la zona normal. Está la casa de Luca, pero... A lo mejor no tenía que haber saltado, ¿eh? Porque me ha dicho que vaya a la Plaza del INE y claro, esto... Bueno, el INE es abajo, ¿no? Creo. No lo sé. ¿Dices algo aquí tú por estar aquí en tu casa con tus family o algo? ¿Qué? Nada. A ver. Luca y Tavana siempre están inventando algo nuevo. Uy, no, el padre. Estaban con lo que hemos... Dice, estaban con lo que hemos ganado hoy. Te he comprado esta manzana. ¡Ah! No tenías que haberte molestado. Se va. Estupendo. O sea, señor padre de esta mujer, la compró la manzana la hija. Ok. Uy, uy, uy. Hay una puerta ahí. Hay una puerta aquí. Interesante. Sí, pero no hay nada. Ah, pues entonces... ¿Dónde está el padre? Lo habéis visto, ¿no? Antes no estaba esta y miraba. ¡Justo a tiempo! Chaleco de Taban. Toma ya. Acabo de completar otro invento. Una armadura especial para mi hijita. ¡Eh, Luca! Estoy preparando varias piezas de armadura para mi hija favorita. A ver. Me ha dado un chaleco de no sé qué, ¿no? Un chaleco de... Un chaleco de Taban. ¡Ah! Pero solo es para ella, si os doy cuenta. A ver si vale la pena. Tengo de defensa... 62. Ah, pero me... Hostia, me sube la velocidad de 7 a 9, ¿eh? ¡Ojo! Daño de fuego de unos 50%. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que esta armadura! ¡Ojo, eh! ¿Ya podías ponerte una tienda para comprarte armaduras, tío? De las tochas. Vale, vamos a la... Vamos a la posada. Quiero dormir primero. ¿Esto era la posada, no? ¿Esto es el barrio? ¿Esto era la posada? Sí. Oye, quiero dormir, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor podrías dormir en casa del prota, pero bueno. No lo sé. Bueno, ya estamos bien. Hemos recuperado PM y vida, así que guay. Ya estoy preparado para que venga, entre comillas, claro. Vamos a la tienda, a ver si han puesto algo nuevo también. Bueno, ¿y la casa del prota? ¿Has cortado algo nuevo la madre? ¡El crano! ¡Oh, crano, me tenías en vila! Pensaba que te iban a ejecutar. Mira, mira que preocupar así a tu madre. ¿Estoy bien, mami? Pensaba que me iba a decir algo más, pero... Mira, podríamos haber dormido aquí, gratis, y no que he gastado 100 de dinero. No, no, no. Cago, ¿y? Hola. Lucas, hacía tiempo que no voy a estar aquí. He estado muy liada con mis investigaciones. Cuida... Cuida... Cuida no trabajes demasiado, que no es bueno para la salud. Saluda a tus padres de mi parte, ¿vale? Andad con cuidado. Típicas frases de madre. A ver si hice algo más. ¡Hala, crano! No, nadie dice nada más. Ok, adiós madre. Residencia. Esta gente dice lo mismo. Dice lo mismo. Por lo visto se puede seguir haciendo lo de los puntos de plata para conseguir las palas a pepino. Bueno, claro, bueno. ¿Vendéis algo distinto por un casual? ¡Hala, pasa, anda! ¡Ah! ¡Claro! Gracias por salvarme el pellejo el otro día. Si no fuera por ti, no estaría aquí. ¿Es verdad? ¿Salvamos a esta tía? ¡Es verdad! Y no... Y nos dijo que nos pasáramos por la tienda. ¡No me acordaba! Y ese es Phil desde que también lo salvamos. ¡Menudo lío! Me había ido a comprar mercancía para demostrarle a mi padre que no lo necesito. Todo iba bien hasta que aparecieron unos soldados en mi posada para arrestar a una banda de ladrones y se pensaron que yo era uno de ellos. Intenté explicarles todo, pero no me hacían caso. Iban a ejecutarme sin más. ¡Me salvaste la vida! ¡Muchas gracias! Estamos en deuda contigo. Toma. Pero no le digas a mi padre que te los he dado. ¡10 superéteres! ¡Wow! No está mal, ¿eh? ¡Hola! Ahí está el padre. ¡Papá! No os estaréis escaqueando, ¿verdad? ¿Estados? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! ¡Eso espero! ¡Claro no! ¡Te agradezco lo que hiciste! Cambiando de tema, Crono. Los negocios son los negocios. ¡Cómprame algo! ¡Anda! ¡Claro! ¡Oja! Esta ya la tengo, ¿no? Aquí pago una. No puedo comprar nada porque ya lo tengo todo. Por cierto, los precios están subiendo brutalmente, ¿eh? Lo tengo todo, pero mira los precios, ¿eh? ¡4.500 esto! Las posibilidades son baratísimas, por lo general. ¡Gracias! A ver, no dices nada tú. No, si tú, me haces lo mismo, ¿no? Ah. Bueno, nos ha dado 10 superéteres que está bastante bien, ¿eh? Y a plaza Leine, vamos a guardar. Sigue igual que siempre, ¿eh? No, estoy a tope, ¿eh? 28 puntos. No hay mejor lugar que este para gastártelas. Tengo 28 puntos. Esto no sé para qué es. Probamos, a ver. ¿De qué va esto? Bienvenido, estoy a punto de comenzar. ¿Cuántos puntos quieres dar, no? Supongo. Tengo 28, chicos. Vamos a dar 10. A ver de qué va esto, ¿vale? ¡Me llamo Vix! ¿Me llamo Vix? Esto es homenaje a Final Fantasy. Me llamo Pietro. ¿Quién es Vix? ¡Hostia! ¡Hostia! Esto... Esto... No sabía que había que hacer esto. ¡Me acabo de dejar loco! No sé quién es Vix. ¡Hostia! No lo he mirado. Es que no he estado atento, tío. Porque pensaba que... No sabía que era esto. Es que no me lo he explicado. ¿Qué hago? ¡Tú! ¡Me llamo Piel! ¡Me cago, eh! ¡Vaya Timo, eh! A todos vosotros 10 puntos ahora sé de qué va. A ver. Esto es para multiplicar tus puntos, claro. 10. Venga, a ver. Me llamo Vix. De izquierda. Huelga el de la derecha y el de en medio pierde. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién es Huelgue? Creo que es este. ¡No! ¡Joder! Te os juro por Dios que crees. ¡Vaya Timo, eh! ¡Vaya Timo! ¡Ay, Dios! Un punto de plata. ¿Alguien puede hacerlo? Pero bueno. ¿Dónde estaba la tienda? ¿Aquí no había una tienda que me intercambiaba los puntos por cosas tochas? ¿Qué es este, no? Tengo 9 puntos. 10 puntos por dinero. No, 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 no. Esto. Tienda de la aldea. Esta es el que bebía. ¿Esto qué era? Ah, ahora el baile. ¿No había aquí un tío que te intercambiaba los puntos estos de plata por cosas tochas? ¿O estoy yo flipando? Se cambia una espada súper épica, pero bueno, a mí me ya la tengo. A lo mejor me la he comprado ya. Este es el que se metamos al hitivo, ¿no? Al robot nos da un poco igual ahora mismo. Este es de la carrera. la niña esta que estaba mirando la carrera, el viejo que nos cuenta de las tonterías. Sería el de la tienda que ya se ha ido a la tienda, ¿no? Correspondiente. Vale. Ah, y aquí en el puerto, si no recuerdo mal, aquí en el puerto estaba la tiesta buscando al pie de este que ya lo salvamos, si recordáis. Ya no está. Ahí se lo del torbellino. Vale, chicos, pues lo tenemos todo hecho de por aquí en teoría y tenemos que ir a la siguiente ciudad, ¿no? A la que está aquí abajo. Hay una cueva en esa montaña, ¿no? Lo que pasa no se puede acceder. Si cojo el barco se supone que me voy a dejar la ciudad esta de aquí abajo, ¿eh? Tienda. Esta ciudad no la hemos mirado, ¿eh? No sabemos qué hay aquí. Vamos a ir a la tienda a ver si vende cargó de pico. La espada de acero. Buah, lo triste esto. Tienda caca esta, ¿eh? Tienda caca esta, ¿eh? Tengo que ir a la plaza de donde estaban los demonios, ¿eh? Aquí no es, por lo visto. Mira si está ahí nuestro colega. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué queréis que toque? Toco la canción alegre, ¿eh? Está la canción de la moto, ¿recordáis? ¿La triste? A siempre. Todo el mundo se ha ido a la feria del milenio de 13. Que se divierten si quieren. Hace 400 años una mujer llamada Fiona falleció intentando repoblar el gran bosque que en tiempos existía al norte de aquí. Es una historia muy triste. ¿Para qué se va a poderlo? ¿O sí? ¿Todo lo contigo, señor? No. Hay monstros capaces de convivir con los humanos. Mirad al pianista, por ejemplo. ¿Vale? A ver, estoy investigando esta ciudad porque no la ha hecho, ¿eh? ¿Vale? Entonces estoy... Ya que estoy aquí, voy a aprovechar y vamos a investigar. Como si hay algún objetillo o algo. Yo también quería ir a la feria. Mis abuelos han ido a la feria del milenio de truce. Nosotros nos ocupamos de la casa en su ausencia. No hay nada que coger, ¿eh? Bueno, pues nada. Aquí que tenemos. Felicia del alcalde. Los niños cada vez están más distantes. Me rompe el carastán. ¡Oh, oh, oh! Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con el gajes del oficio. ¡Oh, oh! El alcalde, ¿no? Te lleves chefes y das tres vueltas y giras los brazos como si fueras un pollo. ¿Qué dices? Eh... No, gracias. Bah, no tiene sentido del humor. ¿Hacemos? A ver qué pasa acá. Vale. Que me parto. Toma, diez jefe. Te lo gasté de golpe. Mi padre quiere más al dinero que a mí. Pobre. Pobre hijo. Detesto a mi padre más que a nadie en el mundo. Sí. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Puedo ganar dinero infinito con este tío? Ah, no. Digo lo mismo. Te da diez de eso siempre y puedes sacarte del infinito. ¡Hostia! Dos cofres de estos aquí. Y uno guía, ¿eh? Refugio. ¿Y tú qué dices? Todo el mundo dice que papá es avaricioso pero yo no me lo creo. ¿A que no es verdad? Hombre. No lo sé. Pero es verdad que tiene pasta farda, ¿eh? Y esto es la posada y la tienda que ya hemos ido pero la posada no, ¿no? ¿Algo en la posada aparte de para dormir? Eh... No. ¿Y el del barco no hemos ido? Quiero montarme en el barco. Yo cojo el barco siempre que puedo. El billete cuesta diez que eres uno. Sí, pero ¿dónde va? No sé a dónde va, ¿eh? O sea, yo cojo el barco por coger, ¿no? A la ciudad de arriba, ¿no? Igual que, claro. A la de arriba o a la de abajo. Nada. Ah, no, no. ¿No va a la ciudad de arriba? ¿O sí? Sí que va a la ciudad de arriba, ¿no? ¿Dónde estábamos? Sí. ¿Y cómo entramos al... a eso que está ahí abajo, tío? Al portal ese. ¿Cómo podemos volver a lo del tiempo? Es de la feria, ¿no? Supongo. ¿Verdad? A ver, aquí no podemos hacer nada más, supuestamente. Si vamos a la feria y cogemos el... portal este que estaba aquí arriba, lo mismo nos lleva donde está el tío este y podemos ir donde queramos, ¿no? A ver, ¿o dónde nos lleva esto? Ah, mira, nos lleva aquí. ¡Ah! Vamos desbloqueando los portales. Ha aparecido dos, ese y este. ¿Esto nos lleva? Al monte Tuluce, hace 600 años. Fíjate, hemos desbloqueado un par de zonas. Interesante. ¿Se acuerdan aquí? Lo vamos a dejar aquí, porque llevamos una hora ya justa. Vale, teníamos que ir al monte Tuluce, supuestamente. Voy a ir a mirar, a ver si es donde yo creo. el monte Tuluce. ¡Ah! No, aquí no es, ¿eh? ¿Dónde hemos generado? Tenemos que ir esa aquí, entonces. A Medina, sí. Tenemos que ir aquí y entrar en el portal que estaba en el patio, ¿no? Que decía, si fuéramos a la zona plaza, a la plaza central del pueblo, es aquí, sí. Es aquí, chicos, a esta plaza. Mira, ya no brilla. La plaza de Medina, el objetivo es venir aquí, para seguir la historia. Vale, vamos a dejar aquí y mañana entramos en la plaza. Vamos a empezar y seguimos la historia. Tenemos que ir a hacer 65 millones de años para conseguir que se nos una la tía que falta y aparte tenemos que ir al pasado para que la rana se una también, que os recuerdo que tenemos que ir a por ella. Es mi personaje favorito del juego. Y ese hay que conseguirlo cuanto antes, que se meten unas tochas fuertes, ¿eh? Ese es un buen personaje para ataques, o DPS, digamos. Dicho esto, pues nada más lo voy a dejar aquí, chicos. Como siempre, si os está gustando toda la serie, pues ayudadlo con un buen like que eso me ayuda a saber que os mueve, por tanto subo con más ganas. Y nada más, el chico nuestro se despide de este capítulo 6, puede ser, no sé, el que sea, del color o Tiger, como siempre os ha gustado, para compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuemos dandole caña, hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós, chicos.